El grupo Rammstein. Es un grupo contacto de 57 países de la OTAN que tienen como objetivo apoyar la guerra de Ucrania contra Rusia. Inesperadamente y sin ninguna autorización ni presentación previa ni el permiso que corresponde pedir del Congreso, el gobierno ha anunciado que nuestro país, ayer Luis Petri, que nuestro país ingresó al grupo de contacto de defensa de Ucrania y participó en la reunión en Bruselas. La Argentina está proponiendo enviar unos aviones militares a Ucrania para combatir junto a la OTAN, cuando en realidad lo que nosotros tenemos, como sabemos, es una gigantesca base de OTAN en la Argentina, cuya hipótesis de conflicto es con la Argentina. Gulera la tradición no injerencista de la República Argentina, no intromisión en asuntos de terceros estados y además gratuitamente nos meten en una guerra. Somos ya el único país de Iberoamérica que se integra a este grupo Rammstein para darle soporte a la guerra de Ucrania. Nos pone en peligro.